Hola, soy el Dr. Bruno Casanova, soy el jefe del Departamento de Salud de la Mujer en Advantage Care Physicians New York. El motivo de mi presencia es informarles de los muchos proyectos que Advantage Care Physicians tiene actualmente para ayudar a la mujer latina, a la comunidad latina en general. La comunidad latina es una comunidad emergente, es una comunidad trabajadora y por ende no siempre es una comunidad que pone mucho empeño en la prevención. Sin embargo, esto es muy importante, especialmente cuando se trata de la salud de la mujer. Por ejemplo, es muy importante tener exámenes ginecológicos anuales, los cuales pueden incluir un Papa Nicolau. Los Papa Nicolau sirven para elucidar si usted tiene o no cáncer de cuello de útero. Es muy importante saber si es que este es el caso. Por otro lado, también incluyen mamografías. Las mamografías nos ayudan a saber si usted puede tener cáncer de mama. Una de cada ocho mujeres blancas y latinas va a tener cáncer de mama. Usted no quiere ser esa persona sin saberlo. Por ello, es importante que visite a su ginecólogo la frecuencia de estas visitas y la frecuencia de las mamografías dependen no solo de su historia personal, sino también de su historia familiar. Por último, una regla regular debe durar menos de siete días. Cuando aquella dura más de siete días o en caso de pasar coágulos, aquello no es normal. Es muy importante que usted visite a su ginecólogo para poder tener los exámenes necesarios y recibir la ayuda necesaria. Para ello, puede visitar cualquiera de nuestras más de 40 oficinas en New York City y alrededores. Estamos a su disposición. Gracias.